Una colisión entre una unidad de la Cruz Roja de Cotobrus contra un vehículo se produjo la noche de este miércoles en la zona del Ceibo, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Se conoció que tanto el conductor de la unidad de rescate como una socorrista que viajaba en la ambulancia resultaron ilesos. Solo daños materiales que se observan en estas fotografías publicadas por el medio STV de San Vito. A la hora del accidente dentro de la ambulancia también viajaba un paciente que tampoco resultó herido.